Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y se van a venir bastantes tier lists Porque, pues no se, la verdad, me apoyáis a hacer bastantes tier lists Así que durante todos estos días, o mejor dicho, una vez a la semana Tendréis un tier list de Rainbow Six Siege También os digo que hay bastantes pocos tier lists en este caso, vale Y bueno, para la gente que no sepa que es un tier list Es un listado por posiciones, vale En este caso, he creado yo, bueno, he modificado yo este de aquí Que es el tier list de las élites O mejor dicho, de los élites, vale De mejor a peor élite de Rainbow Six Siege Como veis por aquí, arriba del todo está la de, pof, guapísima Que sería el tier ese, a tope de power Y abajo estaría el de mejorable tirando a caca, vale Así que empecemos, vamos a ir empezando con el tema de Bueno, tenemos aquí todas las skins, vale Simplemente seguir moviendo tal y cual Y para la gente que quiera hacer todo esto Simplemente pone en Google tier list, vale Justo como estáis viendo por aquí arriba Y listo, Eucalisto Hola, qué piensas gente, soy Cremelo Editor No preocuparse, seré muy rápido En este caso es para anunciaros lo que tenemos justo por aquí abajo a la derecha Que son sorteos Si queréis saber más acerca de esto Simplemente vais a mi canal de Twitch Ponéis exclamación sorteo Y veis todo, vale Pero bueno, en resumen Este mes de junio va a sortear 3 Battle Pass el día 14 Y un mando personalizado valorado en 150 euros el día 30 Disponible para todo el mundo Ya que lo estuve haciendo Lo mejor dicho, lo estuve viendo Con la empresa que hace todos estos mandos Además, también haré otro sorteo más para YouTube Ya que a partir de ahora, todos los meses Voy a hacer un vídeo exclusivo en el canal Llamado Sorteos Mes de Tal Vale, en este caso ya anunciaré todos los sorteos que tenemos abiertos Y ya sabéis que si tenéis Amazon Prime Podéis suscribiros gratuitamente a mi canal de Twitch Todos los meses, así participar en estos exclusivos sorteitos Mejate, sin más El día de hoy subiré ese vídeo del tema sorteo O igual ya lo he subido, no lo sé Pero bueno, mejate Un placer, ya sé que sí Nos vemos Adiós Ahí explicaré todo, vale Tanto el tema del mando personalizado valorado en 150 euros El tema de los 3 Battle Pass que voy a regalar para los suscriptores de Twitch Y también para los suscriptores de YouTube Adiós Vamos a ir empezando con las skins Para empezar Este, literalmente sería En... Aquí, vale En mi caso, el porqué Por el hecho de que sí, está bastante guapa Pero también fue un poco bastante decepcionante Vale, por eso no la pongo en bof, está guapísima Vale Como ya sabéis, esta skin salió en el evento de Outbreak En Operation Chimera Que ocurrió Que regalaron una skin Que creo que fue esta Para veteranos Vale, como tal La skin está bastante bien Pero los motivos por los que lo dieron Pues son una caca Vale, ¿por qué? Porque sí, era una skin solo para veteranos, etc Creo que era gratis Pero el problema No es que fuera gratis Sino que el problema Fue que la gente Que hubiera estado jugando La última semana Ya era considerada veterano Vale Y por eso la verdad es que lo vi un poco feo Un poco pocho Otro de los motivos por lo cual Lo pongo aquí y no arriba del todo Es por el hecho de que esta skin Si os acordáis Sacaron otra de pago Vale En este caso En los sobrecitos del evento de Outbreak Que era exactamente igual Pero con el arnés de otro color Vale Igualmente Así es una bonita en máquina Así que la ponemos por ahí La... Esta de aquí Sinceramente Si fuera por mí Vale En plan físicamente Esta postura me parece horrorosa Sinceramente me parece muy muy fea Pero la animación está bastante guapa Vale Le voy a poner aquí Ni bien ni mal Pero bueno Le voy a poner justo por ahí Vale Me gusta la animación final Pero en sí La... 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 La elite Pues bueno Me da un poquito igual La verdad Bandy Vamos a ponerla justo aquí La verdad Porque después de haberla visto Durante tantísimo tiempo Me parece como una skin ya normal La verdad Esta Esta voy a ponerla Aquí sinceramente El de Blackbeard El de Bleach No me engañaros Me parece literalmente caca Pero caca de la buena Vale Simplemente él Con el escudo amarillo Y pues poco más Sinceramente Que esta ve A ver Como tal Tú puedes verlas todas hoy Que guay están hechas Pero realmente Bueno Es mi estilo Es mi gusto Y este A la caca Capitao Sinceramente me gusta bastante Le da un aire muy juvenil Vale Pese que luego El personaje Se vea como bastante viejito Y tal Pero bueno Vamos a ponerlo En... En nivel ni mal Vale Que vamos a quitar El tema de nivel ni mal Vamos a ponerlo Uy perdón ¿Qué ha pasado? Ahí está Perdón Vamos a poner O vamos a quitar Mejor dicho Podrían ser mejores Sí Vale Vamos a dejarlo justo así Podrían ser mejores Sí Por ejemplo Vale Capitao Lo voy a quedar Simplemente O no Vamos a subirlo un poquito arriba Me gusta realmente Caveira Caveira es un personaje Mejor dicho Esta elite O este elite Eh... No me gusta gente No sé O sea No lo sé Voy a ponerlo en una C Que está guay Sí Porque es Caveira Pero Tío Me hubiera gustado algo diferente Sinceramente No así que parece flamenca ¿No? Parece una españolita Y ole Toma de Power Sinceramente Elite de Dock O es que fue de los primeros Elite de Dock ¿Dónde demonios pongo yo Al Elite de Dock? Voy a ponerlo en... En A Sinceramente De momento como veis No he puesto ninguna En buff Guapísima En buff La verdad Este personalmente me encanta Así que voy a ponerlo justo por aquí La de Dock Ahí me parece De las mejores skins que hay en el juego Sinceramente El de Echo No sé Lo voy a poner en el A Y mirate O sea Gente No lo pongo aquí arriba Porque no tiene música Si no Sí que lo ponía Sinceramente Sí que lo pondría aquí arriba Por eso ¿Se me ha quitado capitán? Ah no Que han puesto dos capitán Por toda cara Vale Tío Lo ponga ahí Vale Se han confundido Hombre No Que lo han liado O lo han liado yo No lo sé Puede ser Vale El de Frost Cuando salió estaba bastante guapo Simplemente porque no estaba más acostumbrado Aún así Eh Uf Aún así Voy a ponerla aquí Vamos a quitar esta Así se quedaría Aunque sea Voy a ponerla justo aquí arriba Luego si no Iré haciendo unos cantos cambios y tal Pero por cierto gente Si queréis que siga haciendo más tierlas y tal Simplemente dejadme un buen like ¿Vale? Un buen likecito ahí siempre se agradece Así que ya sabéis Por supuesto me ponéis en los comentarios Cuál sería vuestro Vuestro tier list ¿Vale? El más guapo Y el más feo ¿Vale? O los élites más guapos y los más feos ¿Vale? Me dejáis en los comentarios El de Fuce Personalmente me gusta Pero Se va a quedar así Podría mejorar Si Si no fuera un Fuce La verdad No sé No me gusta del todo Glass Lo pongo aquí Esto podría ser Podría mejorar Sí O Del montón Normal Vamos a ponerlo así Vale Normales Normales Ivane Ivane me parece de los mejores Tío Por tal cual Iku Pero tío Ivane me parece de los mejores Porque aparece así Con el arco Súper elegante Súper Es muy muy bonito Sinceramente Iku Iku también me parece De los mejorcitos No es coño Uy no es coño No es coña gente Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Bof Guapísima O en A No sé Es bastante temprano Estoy grabando bastante tempranito Y se me traba la lenguajón Voy a poner aquí arriba Jager Jager me parece Me parece muy feo Sinceramente Te digo Me parece de los peores élites Que hay en el puto juego No es coña Oye la castaña de élite Vale Capkan Capkan me parece de los mejores Para no decir el mejor del juego Os lo juro Me encanta ese puto élite O sea No solo por la estética Que me parece ultra de locos Vale O sea Esta skin O este personaje Me lo pones en Death by the Elite Y me lo creo Vale Un personaje así Trampero Un personaje Coño Que infunde miedo Sinceramente Y encima con el Con la animación final Que tiene ahí Con el cuchillo ahí Haciendo ese Está muy guapo Sinceramente Lesión Lesión Podría mejorar Si Pero es una mierda Vale Sorry Pero no sorry El élite como tal Está guay Vale Se le ve la cara Por primera vez Bueno por primera vez Se le ve toda la cabeza Por primera vez a Lesión y tal Pero La animación final Es una mierda Gente O sea Sorry Pero es así Me tienen demasiado No sé Demasiado Potente El tema De esos cuadritos No sé En vez de ponerlos Un poco más así Menos opacidad Y tal Pero no se la liaron Vale El de Mira Me parece bastante Feucho La verdad A ver Está bien Pero bueno Sinceramente Mute Mute Me parece guay Solo que Solo que Es que El personaje base Ya de Prochista Guapo Sinceramente Lo único que han hecho Ha sido Bueno Meterlo unos cuantos Años atrás Es decir Meterlo en la primera Segunda guerra mundial Más o menos Más bien de la segunda Diría Y poco más Pulse Pulse Vamos a quedar aquí Podrían ser mejores O Bueno Normales Vale Rook Es que Rook Realmente parece Un personaje normal No es coña O sea No recuerdo Cuál es el personaje Base De Rook La verdad Vamos a ponerlo justo Aquí Es que me parece Un personaje muy normal Vale En plan Podría ser O en normal O aquí en C Gente Sledge Claro Que encima son De los personajes Antiguos O de los elites Antiguos Sabes Entonces Como que ya Los hemos visto Demasiado Sinceramente Por lo tanto Creo que no están Todos los elites De hecho Faltaría el de Kali El de Jackal El de Leon Y alguno que otro más Pero bueno El de Sledge ¿Dónde lo ponemos? Mira voy a ponerlo en Voy a ponerlo aquí en A ¿Vale? Porque si Está chulo ¿Vale? Está bastante guay Y encima la animación del elite Está bastante chula ¿Vale? El tema de que pegue así Con la maza y tal Mola mucho Smoke Pues Smoke Buah Buah Le voy a poner justo aquí El por qué Uff No sé Está guay que represente a él Que creo que se llamaba Porter o algo así No recuerdo muy bien Como se llamaba Pero bueno Representa a un estudiante De universidad Un estudiante de química Y bueno Lo representa bastante bien Lo malo Que nosotros nos esperábamos Un médico de la muerte ¿No? O sea Es así Más terrorífico Pero bueno Igualmente está chulo Sinceramente Lo pondré aquí Por bueno Tenemos que ponerlo Por algún lado El elite de Thatcher Gente Hmm Hmm ¿Sabéis qué pasa? Que con el elite de Thatcher Ya no solo con Thatcher No pasa gente Que desde que tenemos Este lore Detrás de Rainbow Six Es decir Esta historia detrás de Rainbow Six ¿Veis a Thatcher Como literalmente Un señor Un tío Importante? Pues me pasa igual Aunque luego su skin Realmente no sea tal Pero hostias Tiene cierta Cierta importancia No se ha hablado Tiene cierta importancia Con respecto al juego Y mola mucho Por eso creo que lo voy a poner Por aquí arriba Sinceramente Me parece bastante chula La skin La verdad Y mira que tú De normal Ves al personaje A Thatcher Con la skin normal Y dice Vaya parguelina ¿No? En plan Sí Muy guay Pero parece más Un mandado Que otra cosa Y luego realmente Conoces a Thatcher Como tal Y es un señor Que podría ser Perfectamente el líder De cualquier cosa ¿Sabes? El de Zermite Te voy a ponerlo En Me gusta Pero voy a ponerlo Por aquí Vale más que nada Porque estamos Hirando demasiado De arriba Así que vamos A ponerlo por aquí El de Twitch Me gusta bastante Me gusta bastante Vamos a ponerlo Por aquí arriba Casualmente gente Como veis Coincide mucho Con el tema De que Los que más me gustan Que te digo Puede ser casualidad Perfectamente Pero son de mujeres Si os dais cuenta No sé muy bien Por qué No sé si porque son Muy femeninos Pero a la vez Muy tal No sé No sé La verdad es que no sé Lo acabo de ver Justo aquí ahora Sin embargo Mira Valkyria Me parece de los peores Sinceramente El peinado ese No me gusta nada Pero ya no solo el peinado Es la postura que tiene No sé La cara No sé No sé Me parece rarísimo Sinceramente El personaje tan chulo Que es Valkyria El élite no me gustó Absolutamente nada El élite de Zofía Este por desgracia Lo voy a poner aquí abajo Vale y lo pongo aquí abajo Por el hecho de que Si tenemos en cuenta Que Zofía Tiene otro élite Que es el de Resident Evil El de Resident Evil Sería aquí arriba Vale y de hecho Sería el primero Vale sería como mi favorito Vale así que si os preguntáis Caramelo ¿Cuál es tu élite favorito? La skin de élite de Zofía De Resident Evil Tal cual vale Todo de más Secundario La de Ela Está guay Pero bueno Vamos a ponerla aquí Podría mejorar Si no sé Esa chaquetilla no me gusta La verdad Demasiado formal y tal Uy ya hemos acabado Con la tontería Pero bueno Hemos acabado gente ¿Qué os parece? Os tenéis bien O sea bueno Os parece bien este tier list Tened en cuenta que bueno En este caso son gustos Vale y para mi pues Me parecen los más chulos estos Aquí bueno Vamos a poner a este Bueno este se va a quedar aquí Bueno este Aquí No me deja ponerlo No me deja ponerlo Bueno pues estamos Vamos a ponerlo justo ¿Dónde está el otro capitão? Aquí Aquí arriba todo diría El élite de Zofía 100% ¿Vale? El de Resident Evil El de Jackal Seguramente lo hubiera puesto En Ela La verdad Podría quedarse por aquí Y por cierto Una de las cosas que me pasa muchas veces Es que si al principio Me gusta algo Me gusta el élite Pero luego me aburre ¿Vale? Y eso me ha pasado literalmente con todos Cuando salió el élite de Zofía Me encantó ¿Vale? Ahora es un élite que me aburre Sinceramente Al igual que prácticamente todos Lo malo Obviamente lo vamos viendo día tras día Y me parece Bueno pues Como todo Al final te vas cansando Y es lo que hay Pero bueno Hasta el finito de hoy gente ¿Qué os parece este tier list? Si queréis que haga más tier list De este estilo Pues ya sabéis Dadle un buen likecito Arriba Y por supuesto Dejadme en los comentarios ¿Cuál es? Para empezar Vuestro peor élite Es decir El élite que no lo tendríais Ni al que fuera de pago O sea Ni al que fuera gratis Perdón Y por el contrario El élite que diríais Madre mía Pagaría el doble de lo que vale ese élite Solo por tenerlo La verdad es que yo pagué el élite de Zofía El de Resident Evil Pagaría el doble Tranquilamente Un élite que me mola muchísimo Bien gente Un placer Un placer Un placer Nos vemos Es que te videito Adiós Un placer